Con el patrocinio de Constructora Limonar Con el patrocinio de Giros y Finanzas Agente de Western Union Con más de 225 oficinas En 60 ciudades Dinero cuando usted lo necesita Buenas noches, hoy es miércoles 7 de noviembre de 2012 Estos son los titulares de las noticias de hoy 25 niños heridos dejó accidente en el Valle del Cauca Los menores venían de Río Frío para Cali A un recorrido turístico Noticinco estuvo recorriendo los callos Que hacen parte de San Andrés y Providencia Y de los que se espera un fallo que ratifique La soberanía de Colombia En Cali puso en marcha nuevas plantas de bombeo Para contrarrestar la posibilidad de inundaciones En el noriente de la ciudad En Estados Unidos sigue conteo de los votos Pero Barack Obama ya aseguró Otros cuatro años de gobierno Valle disputa prueba por prueba Con Antioquia el liderazgo de los Juegos Nacionales Becker mandió a conocer La lista de jugadores para partido con Brasil Y espera la información del Reinado Nacional de Cartagena con Mónica Molano El presidente Barack Obama obtiene hasta el momento 303 votos electorales En una jornada que fue muy reñida Ante el republicano Mitt Romney Obama aseguró así otros cuatro años De gobierno en la Casa Blanca Reporte Internacional en Noticinco Arengas, alegría y jolgorio Fueron las expresiones que enmarcaron el ambiente Tras conocer los resultados electorales Sin la reelección de Barack Obama Como presidente de los Estados Unidos Obama que dispondrá de un segundo mandato Agradeció a quienes le eligieron Y en el discurso de la victoria Ratificó sus compromisos en materia de salud Migración, educación Y por supuesto en empleo Ustedes nos eligieron para enfocarnos En nuestros trabajos En sus trabajos, no en los nuestros Los resultados faltando aún contabilizar La totalidad de la votación en Florida Indican que Obama consigue hasta el momento 303 votos electorales Mientras Romney obtuvo 206 Ganando en Iowa, Colorado, Nevada, Ohio, Virginia Y Wisconsin Siete de los estados decisivos Una victoria que según afirmó Abre el camino a un futuro prometedor Yo nunca he tenido más esperanza En nuestro futuro Nunca he tenido tanta esperanza En Estados Unidos Luego de la celebración Que se prolongó durante varias horas El país retornó a la normalidad A la espera de ver cumplidas Las promesas que en el primer mandato Se quedaron en el camino Y pasando al plano local Con una importante inversión Emcali adquirió dos motobombas flotantes Que permiten regular el caudal De aguas residuales Y de paso ponerse a la vanguardia En atención de grandes inundaciones En el país Dos mil millones de pesos Se invirtieron en dos motobombas flotantes Que aumentarán el caudal de bombeo En cinco metros cúbicos por segundo Evacuando aguas lluvias De la estación Paso del Comercio Con estas dos motobombas Incrementamos a 37 metros cúbicos por segundo Además de que son dos motobombas Que son móviles Si se presenta desabastecimiento De agua potable en Cali Las motobombas se ubican en el río Cauca Para inyectar agua Hacia la bocatoma de Puerto Mayarino Garantizando el servicio Al 70% de los usuarios De la red baja Necesitan un incremento En los niveles Del canal oriental Que es el que Donde la tenemos local Ubicadas Que tengan cierto nivel De riesgo de inundación Para entrar a operar Esta tecnología colombiana Fue usada para mitigar Las inundaciones de Nueva Orleans Ocasionadas tras el paso Del huracán Katrina Y convierte ahora en Cali En pionera de su uso A nivel nacional La siguiente es una mención comercial Activa ya tu kit Internet móvil Claro en prepago Y durante los tres primeros meses De la activación Claro Te da un paquete igual Al comprado Completamente gratis Hoy en la segunda parte De Series Noticinco Les mostramos La defensa militar Y diplomática Que presenta El gobierno colombiano Para garantizar La soberanía Sobre las islas Que hacen parte Del archipiélago De San Andrés La Armada Nacional Se ha fortalecido Combatiendo el narcotráfico Y hasta la pesca ilegal Que reduce la biodiversidad Natural del país Sin embargo El Caribe Ha requerido De mayor presencia militar Para mantener La soberanía nacional Desde 1871 Colombia defiende Militarmente Su territorio marítimo Alrededor de San Andrés El comando específico De San Andrés Y Providencia Se creó en 1982 En San Andrés Sin embargo Muchos años atrás Se había hecho Una presencia militar Con infantería marina En cada una de las islas Que tenemos En el archipiélago Patrulleros marítimos Helicópteros Aviones Lanchas rápidas Radares de alta potencia Buques Y presencia militar Permanente Son necesarios Para cubrir Más de 731 kilómetros De Colombia Hasta su territorio insular Este es el ARC 20 De julio Es un OPV Por sus siglas en inglés Offshore Patrol Vessel Es un patrullero De zona económica Es el primer buque Oceánico Construido en Colombia Combina en una sola Plataforma Una interceptora Tipo Midnight Express Un helicóptero mediano Y una plataforma De mando y control En estas islas Hay personal Permanentemente Ininterrumpidamente Haciendo la presencia La soberanía Y siendo los puntos De comunicación Después de la demanda En el 2001 Que interpuso Nicaragua En la Corte Internacional De Justicia De la ONU Contra Colombia Un fallo preliminar En el 2007 Confirmó la soberanía De este último Sobre San Andrés Providencia Y Santa Catalina Pero desconoció Siete callos más Y un límite marítimo Que Colombia ha defendido Desde el Tratado Esguerra Bárcenas Ellos pretenden Que la Corte Haga de cuenta Que el archipiélago No existe Que ignore Todas y cada una De sus islas Y que trace la línea Entre la costa continental De Nicaragua Y la costa continental De Colombia Reconociéndole Una plataforma continental Extendida Que vendría Dando el límite Casi al frente De Cartagena Pero ¿Por qué Colombia Defiende estos callos O pequeñas islas Que no superan Los 0.26 kilómetros cuadrados? Colombia la posición Que ha tenido Es que las islas Generan plenos espacios marítimos Esto es mar territorial Zona contigua Zona comunica exclusiva Y plataforma continental Primero porque El derecho internacional marítimo Defiende un promedio De 200 millas A la redonda De océano adicional Al terreno soberano En el caso De calificar como isla En el caso De Quitasueño Donde solo emerge Una piedra Se le reconocería 12 millas Del mar Caribe Nicaragua argumenta Que no emerge Y que por lo tanto No es susceptible De soberanía Y no genera áreas marítimas Ellos dicen que les pertenece Porque está en su Plataforma continental Y porque históricamente A falta de la infraestructura Militar necesaria Años atrás Colombia ha cedido Tanto terreno Como le ha sido arrebatado El título histórico Jurídico que nos ampara Es la Real Orden De 1803 Emitida por el Rey de España Mediante la cual Ascribe La Costa Mosquita Desde el Cabo Gracias a Dios Hasta el río Chagres Y las islas de San Andrés Al virreinato de Santa Fe Hay que tener en cuenta Que en esa época El virreinato de Santa Fe Pues llegaba hasta Panamá Y parte de Costa Rica 11 años de defensa Han recopilado pruebas Que han servido Como argumento de soberanía Hemos demostrado A la corte Con más de 15 mil documentos El ejercicio de soberanía Durante estos 200 años Además de los títulos Jurídicos e históricos Que tenemos Luego Estados Unidos Con la ley del guano Incluyó entre las 140 islas De las que tomó posesión En el mundo Arroncador, Serrana y Quitasueño Colombia sostuvo un conflicto Una disputa Una controversia Sobre la soberanía Sobre estos tres callos Primero con Gran Bretaña Luego con Estados Unidos Y posteriormente con Nicaragua Que decidió reclamarlos Pese a que había reconocido En el tratado Que no tenía nada que ver Si existe petróleo o no Ser declarada esta zona Como reserva biosfera Impide la explotación Por lo que Colombia No reconoce este interés En la defensa También está haciéndose Un trabajo ecológico Una parte de comprometimiento Con el medio ambiente Y un trabajo Mancomunado precisamente A raíz de ser Una reserva De la biosfera Como fue nombrada Internacionalmente El archipiélago Ahora a los colombianos Les queda solo esperar El fallo de la Corte Internacional de Justicia Desde el Cayo Serrana Con la cámara de Dani Chantré Carolina Tascón Noticinco El noticiero de la semana Aquí en Telepacífico Y mucha atención Que 25 niños de Río Frío Que venían a Cali Para disfrutar de un recorrido Por los sitios turísticos De la ciudad Resultaron heridos Después de un accidente En el que se involucró La buseta escolar Que los transportaba Y un vehículo De transporte público Intermunicipal En el kilómetro 33 De la vía Cali Media Canoa Dos buses Uno de servicio público Y otro escolar Colisionaron Según testigos En una curva Vieron como un colectivo Se tomaba el carril contrario Y volcó al bus Que llevaba 40 niños Seis padres de familia Y cuatro monitores Nosotros quedamos En las hechas de adelante Pues logramos como mirar Y nos pudimos Como proteger un poquito Pero pues ya mirar Y ver que hay un bus Pues volcado Y lleno de niños Pues uno la verdad Que le causa mucha conmoción Me golpeó por un lado Y yo le hice el quite Y nos volcamos Yo le pregunto al señor Que le pasó Y él me dijo Que se quedó sin dirección Yo le pregunto Por qué no piso el freno Los niños salían Desde Río Frío Hasta Cali La alcaldía nos llevaba A los estudiantes gratis A conocer el Parque de la Caña Como turistas El zoológico Museos La alcaldía Llegaron aproximadamente Unos 27 pacientes Entre esos son niños Unos 25 pacientes Dos adultos De los niños hasta un menor El más chiquito Tiene un año de edad Que solamente Es el que tenemos En observación neurológica Dos niños continúan En observación Por contusión craneal Al igual que un bebé De dos años Que ha presentado náuseas Yo lo único que hice Fue cogerlo Y llegar a que nadie Nada me lo fuera Pues como correr Cuando ya Lo alcé Y alguien me lo recibió Llegó la buseta Que nos atropelló Y pasó un vidrio Y me cortó Me rajó aquí La frente Y cuando el bus se volteó Caí en la puerta Y otro vidrio más pequeño Me rajó el párpado El carro pitó muy fuerte Y el impacto Fue mi ventanilla Donde el carro chocó Y a mí Los brillos Me pusieron Todo la cara Me rasgaron Y aunque las expectativas De conocer Cali Eran muchas Algunos prefirieron No exponerse de nuevo Ellos dijeron Que podamos volver ahí Pero nadie dijo Que no va a querer volver ya Otros menores Han tenido que esperar A que sus padres Puedan acercarse a Viges Para recogerlos Extra es ropa Extra es calzado Extra es decoración y hogar Y ahora Almacenes Extra En el Centro Comercial Único Recuerda En el Único Extra Lo más bacano y moda Porque comprar en Extra Es saber comprar La atención personalizada Mediante dinámicas De acercamiento En las regiones Es la que se impone Actualmente Para la atención En el mercado De acciones En el país Banquear es Visualizar juntos El futuro de su empresa Por eso patrocinamos Esta sección Son a la fecha Los 468.627 accionistas Distribuidos en ciudades Como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga Barranquilla y Cartagena Entre otras Los que convierten A la petrolera estatal En la compañía Más grande del país Pero es la generación Del 60% De la producción nacional La que integra A la entidad estatal A la cadena del petróleo Ubicándola Entre las 40 petroleras Más grandes del mundo Y entre las cuatro principales De Latinoamérica Imponiendo dinámicas Que brinden A los accionistas Información y tranquilidad Sobre su inversión En el bus De la accionista Además de poder Realizar los trámites Que tengan pendiente O actualización de datos Pueden consultar Qué quiere decir Su inversión Cómo funciona El mercado de valores Qué quiere decir Que una acción Sea desmaterial Realizada El propósito Es la atención Personalizada A por lo menos 50 mil personas En 23 departamentos De todo el país Como oferta ideal De ampliación De servicios La gira anual Que ya recorre El Valle del Cauca Incluye municipios Como Palmira Tuluá Buenaventura Bugay Jamundí La siguiente Es una mención Comercial Chatea Juega Y descarga Tus aplicaciones Favoritas Con los nuevos Nokia Asha Para que llenes Tu vida De entretenimiento Primero Y solo en claro Hacemos una pausa Para comerciales Y al regresar Espere Cómo van Los Juegos Atléticos Nacionales Y la lista De convocados De José Peckerman En esta selección Colombia Que tendrá Frente a Brasil Partido amistoso En territorio norteamericano Los cajeros del Banco Popular Están siempre donde los necesito Para retirar mi dinero En cualquier lugar Para realizar una transferencia Para consultar el saldo Y mis últimos movimientos Para pagar mis servicios públicos Para cambiar mi clave Para realizar estas Y más transacciones Encuentre siempre cerca Uno de los cajeros Del Banco Popular Son más de 2.800 cajeros ATH En todo el país Banco Popular Este es su banco Somos Grupo Aval Vigilado Superfinanciera de Colombia Buenas Don Joaquín Buenas Josefa ¿Cómo le va? Ya la traigo vacía A ver si me la puede llenar De conversaciones alegres Sonrisas divertidas Pues aquí le tengo Una llena de estrellas De por Bromas tontas Y peinados de moda Cada día Las mamás Vienen aquí Pidiéndolo mismo Me la llena de diversión Un poco de todo Fútbol, cine La alineación del 86 Para empezar Algo que me haga quedar Como la mejor madre del 2012 Juntos sabemos Cómo conseguir Cada día Que la felicidad En la mesa Sea retornada ¿Cabe todo en una botella? Coca-Cola Las comidas mejor juntos Hoy recibí la gran noticia De que soy papá Y hoy también recibí Las llaves de mi casa propia Esta es la mejor etapa De mi vida Ciudad de Córdoba Reservado Nuevas casas De 100 salarios mínimos En la mejor ubicación La mejor etapa De su vida No solo es un momento Es también un lugar Ciudad de Córdoba Reservado Waze Army Security Carácter Nacional 12 años de experiencia Certificado ISO 9001 BASC Red de Apoyo DIJIN Fiscalía Su seguridad Nuestro compromiso Busca un medio publicitario Realmente innovador Impactante y efectivo Publipantallas Tiene las pantallas electrónicas De tecnología LED Más impactantes Y mejor ubicadas en Cali Cubrimos el sur Y el norte de Cali Contáctenos al 644-0667 O www.pulipantallas.com Elija Seguir moroso El impuesto de su vehículo O aprovechar el alivio tributario Con descuentos Hasta del 50% Válido hasta diciembre 30 de 2012 Invitan Gobernación del Valle Y el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle La Alcaldía de Cali Invita a quienes fueron seleccionados Por el Gobierno Nacional Para el programa Más Familias en Acción A inscribirse en el Coliseo del Pueblo Si actualmente hace parte De Familias en Acción Y fue seleccionado nuevamente Como beneficiario Debe volver a inscribirse De igual manera Quienes pertenezcan a la Red Unidos Y tengan hijos menores de edad Los desplazados reconocidos por el Gobierno Con hijos menores También deben inscribirse Para saber si es beneficiario Consulte www.cali.gov.co O a través del teléfono 653-2699 La inscripción se hace de acuerdo Con el último número de la cédula El jueves 8 de noviembre Corresponde a las terminadas En 0, 1, 2 y 3 Atención de 7 de la mañana A 5 de la tarde Calidad, una ciudad para todos Bienvenidos a la información deportiva El Notic 5 Con el patrocinio de Café Águila Roja Calidad certificada El Deportivo Cali en la categoría sub-19 Ha ganado el primer partido de la semifinal Del torneo Postobón El primer partido se jugó en el Romelio Martínez De Barranquilla Le ganó dos goles por cero Al Barranquilla Fútbol Club Goles de Reyes y de Cristian Higuita Por su parte, Atlético Nacional Le ganó al equipo de Johanna Del Atlántico Cuatro goles por cero en Medellín Se perfilan Cali y Atlético Nacional Como finalistas de este torneo El partido de vuelta del Deportivo Cali será El próximo sábado En la sede de Pance El técnico José Pekerman dio a conocer hoy La lista de jugadores para el partido Amistoso contra Brasil El New Jersey El 14 de este mes Una de las novedades El retorno del delantero Carlos Darwin Quintero Aquí está la lista de convocados David Ospina Y Farid Camilo Mondragón Serán los arqueros Mario Alberto Yepes Cristian Zapata Pablo Armero Aquivaldo Mosquera Luis Amaranto Perea Carlos Valdés Y Gilberto Al Alcatraz García Del Deportivo Pasto Esos son los integrantes De la defensa Una muy buena nómina La que ha convocado al técnico Pekerman Dándole continuidad A lo que ha llamado la eliminatoria Freddy Guarín Juan Guillermo Cuadrado Luis Fernando Quintero Carlos Sánchez El Quinsoto Edwin Valencia James Rodríguez Aldo Leao Ramírez Y Magneli Torres De Atlético Nacional Son los integrantes Del medio campo Del cuadro colombiano Para este partido Frente a la selección de Brasil Y los delanteros Dorlan Pavón Radamel Falcao García Jackson Martínez Carlos Baca Carlos Darwin Quintero Que regresa a la selección Y Teófilo Gutiérrez La siguiente es una mención comercial ¿Qué tan smart es tu 3D? LG te brinda la mejor experiencia 3D y Smart TV En una sola pantalla La función Smart TV Te permite acceder a un sinnúmero de aplicaciones Internet, redes sociales Y con un simple clic A través de Magic Motion Remote Control A esta hora En la final de la Copa Postobón El cuadro del Atlético Nacional Con gol de Fernando Uribe Le está ganando 1 por 0 Al Deportivo Pasto Es el partido de regreso Y con este resultado Si se mantiene Nacional sería el campeón Y obtendría casilla La Copa Sudamericana Del año entrante El Barça perdió hoy En la Liga de Campeones Frente al Celtic En Glasgow El Chelsea Por su parte En Stamford Bridge Ganó El resumen de los goles internacionales Aquí en Notic 5 Y comenzamos Después de este tiro de esquina El Kenyatta Wanyaba El cabezazo por encima de todos Y el balón al fondo 1 por 0 Ganaba al Celtic Y luego El saque largo de Forster Y la definición de Tony Watt Observen como la pelota Pasó por encima de todo el mundo Igual la recibió Y se la cruzó a Valdés Ya en el minuto 90 Más uno de adición Soltó el arquero Forrest Y la pelota la manda Leo Messi Para variar Para el 2 a 1 Aquí estamos en el partido Del Chelsea Y el Chantardonex La primera anotación Producto de esta jugada Del niño Fernando Torres Luego el empate De Willian Para el Chantard Luego Después de este balón largo De mata El que llega es Oscar Observen ustedes Y por encima Un mediocampista De Brasil 21 años Por encima del arquero Y el partido Ya estaba a favor del Chelsea Pero Willian Volvió y emparejó El partido En el minuto 47 Con el pase de SMA Y después de este tiro De esquina de mata Moses El nigeriano Y el 3 a 2 La siguiente es una mención comercial Chatea Juega y descarga Tus aplicaciones favoritas Con los nuevos Nokia Asha Para que llenes tu vida De entretenimiento Primero Y solo en claro Valle Antioquia y Bogotá Siguen liderando Las competencias De los Juegos Nacionales La tabla está muy pareja Por los resultados Que se dan Permanentemente Y en cada prueba La firmeza Rapidez y dedicación Hacen que Antioquia Ratifique su favoritismo En las pruebas de pista En los Juegos Nacionales Al ganar más de seis medallas De oro De las nueve Que se han disputado En los dos primeros días De competencia Hemos logrado imponernos Ante todos estos departamentos Muy contentos Por lograr Entregarle De mi parte Dos medallas de oro Hasta el momento A mi apartamento Estos logros Los demuestran Al tener en su equipo A ciclistas Que son en su mayoría Los integrantes De la selección nacional Pero como ellos afirman Estos méritos Son gracias a todo un equipo Que trabaja conjuntamente Para su buen desempeño Que va desde la alimentación Hasta estrictas jornadas De entrenamiento Viene mucha gente Detrás de obtener Una medalla O un título Que es gracias A todo el apoyo Que hemos tenido Van mucha gente Detrás de cada título Que cada deportista obtiene Marcando los mejores tiempos En cada una de las pruebas Este año Los antioqueños Quieren mejorar Los registros Que se han tenido Como referencia En las anteriores Justas celebradas Hace cuatro años Hasta el momento Valle cuenta Con 31 metales dorados 26 de plata Y 29 de oro Seguida de Antioquia Bogotá con 27 de oro Y Bogotá con 24 Quedando medallas Por disputar En patinaje Cuando amas lo que haces Das mucho más Alimentas con amor Cuidas de los tuyos Construyes familia Brindas confianza Siembras valores Cuando trabajas Por los demás Construyes comunidad Fomentas progreso Vives la cultura Compartes con otros Y te acercas más Cuando crece El Valle del Cauca Crecemos todos 55 años Creciendo juntos Con Fundy Tu mano a mía Los cajeros del Banco Popular Están siempre donde los necesito Para retirar mi dinero En cualquier lugar Para realizar una transferencia Para consultar el saldo Y mis últimos movimientos Para pagar mis servicios públicos Para cambiar mi clave Para realizar estas y más transacciones Encuentre siempre cerca Uno de los cajeros del Banco Popular Son más de 2.800 cajeros ATH En todo el país Banco Popular Este es su banco Somos el Grupo Aval Vigilado Superfinanciera de Colombia En el fútbol como en la vida Siempre es importante apoyar Ser parte de un equipo Sentir unos colores Llevar con orgullo una camiseta Celebrar las victorias Sobreponerse a las derrotas Y seguir alentando sin parar El apoyo incondicional El apoyo incondicional es algo Que todo colombiano debe tener Por eso Por eso Por eso Si va a apoyar algo Que sea a su selección A su país A su familia Pero no a la guerrilla Miliciano No se arriesgue más Que empiece ya su negocio Desmovilícese Compra triple play de claro Y llévate tu primera factura gratis Para que puedas llenar tu vida De grandes momentos Llama ya al 370-0000 Una Smart Mamá Sabe cómo ganar Porque comprando productos Samsung Puede convertir su casa En un hogar Smart Son 20 millones en premios Registra tu compra En smartmamá.com.co Y gana Si no pagó el impuesto automotor 2012 Le puede costar más del doble Pague ya Evite más sanciones E intereses de mora Invita a Gobernación del Valle Y el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Si lo que necesita es dinero Al instante Credit Oro de Giros y Finanzas Le ofrece una solución rápida y efectiva Traiga sus joyas de oro La aprobación de su crédito Y el desembolso Son inmediatos Y con tasas de interés Muy competitivas Para mayor información Llame al 018-111-999 Credit Oro de Giros y Finanzas Una solución que vale oro Y la supermercencia de Colombia Seguimos en Noticinco Y ahora vamos a Cartagena Con Mónica Molano Quien nos tiene la información Del concurso nacional de la belleza Y con la actuación De las candidatas Del suroccidente del país Hola, muy buenas noches Continuamos con este cubrimiento especial Del concurso nacional de belleza Con Noticinco Y BIT Internacional Desde Cartagena Nariño no solamente trajo reina Sino también sus artesanos Que llegaron hasta aquí Con las carrozas Para el desfile popular Más importante del Sertam Todo el talento de Nariño Llega a la heroica Para engalanar el desfile De la Batalla de Flores Donde participarán carrozas Traídas desde Pasto Estoy feliz Estoy feliz de que todos los cartageneros Puedan observar Lo que tenemos en Nariño El Carnaval de Negros y Blancos Que a nivel nacional E internacional Ha cogido gran fuerza La señorita Nariño Daniela Castillo Caicedo Se siente orgullosa De acompañar el reinado nacional Con algo más que su belleza Traer una carroza hasta acá Créanme que es muy difícil Pero gracias al concurso nacional de belleza Todos los cartageneros Pueden admirar De la cultura Nariño Bellas carrozas Una bella representante Y el ritmo de Nariño Se hacen presentes en Cartagena Estoy ensayando todos los días Para que toda la gente Que va a disfrutar Del show de coronación Queden felices Me encanta bailar No solamente las costeñas Tienen sabor Las nariñenses también Podemos bailar Y créanme que No se lo pueden perder Estudiante de Derecho Con 23 años de edad Y gran habilidad Para el modelaje Y el deporte Son algunas cualidades De la señorita Nariño Este año Y estos son los chismes reales En Noti 5 Cada vez se ve un poco más La parte humana Y eso me parece interesante Yo promuevo La naturalidad Y la frescura Pues hasta el momento No hay cinco favoritas Porque sencillamente No hay cinco Que sean completas Entre las que están presentes Aquí no hay Una señorita colombia Como hay costumbre En el reinado Pues uno siempre ve Los rostros Son rostros muy bonitos Indiscutiblemente Pero cuerpos Nada que ver Piernas Ni se diga Armonía Total No Ya se perfilan Las favoritas Hablamos con famosos Turistas Y el voto más importante El de los cartageneros La señorita San Andrés Laura Archibald Me parece que es una niña Con una belleza espectacular Es demasiado exótica La señorita Huila También encabeza Mis favoritas Es una niña Con una altura espectacular Y tiene una belleza Hermosísima La señorita Valle También entra entre mis favoritas La señorita Atlántico Y la señorita Meta Creo que la señorita Huila Se ha ido metiendo Poco a poco En la baraja De los cinco finalistas Que se sostiene La señorita Tolima Tengo tres finalistas Son la señorita Cartagena La señorita Valle Y la reina Para San Andrés Santander Muy bonitas Muy bonitas Como las brasileñas Me gusta mucho La Guajira Me parece muy bonita Muy completa Tiene todo el kit Como se dice Esta noche Las veinticinco candidatas Serán las invitadas especiales En un importante casino Por una buena causa Mañana en la tarde Se realizará La batalla de flores Esto es de Cartagena Nos vemos mañana Con más información Del reinado Que tengan una feliz noche Gracias Mónica Y dos artistas africanos Recorren por estos días El país Presentando su trabajo musical Son evidentes Y su reconocimiento Es mundial Este es nuestro tema De hoy En Nota Cultural Hola muy buenas noches Hoy los saludo Desde el museo La tertulia Y desde aquí Quiero contarles Que uno de los grupos Más significativos De la escena africana Se encuentra de gira En estos momentos Por las principales ciudades Del país Se trata de Amadeo y Mariam Una pareja de músicos Invidentes Con una peculiar mezcla De blues, rock Y electrónica Este dueto Ha revolucionado El concepto De música del mundo Y llevado a nuevos niveles De los ritmos Con tintes folclóricos Originarios de Malí Esta pareja Se ha hecho respetar De grandes personalidades Como David Gilmour Y Pink Floyd Entre otros Donde Madhu y Mariam También son embajadores De arte y cultura El mensaje Es que cada uno Tiene la capacidad En sí de superarse De alcanzar sus metas Sin embargo La sociedad Tiene que ofrecer Un contexto favorable Para que todos Se puedan expresar Y realmente participar En diferentes tipos De expresiones Importantes publicaciones Han mencionado A esta pareja De artistas africanos Como uno de los Más importantes Del 2002 Desde nuestra juventud Hemos tenido mucho aprecio Por la música inglesa Y norteamericana Y esos gustos Nos han llevado Finalmente a acercarnos A esas expresiones Y gozar de un reconocimiento También de parte De esos artistas Gracias a la importancia Que se le está dando A la cultura afrocolombiana Es que podemos contar Con la presencia De artistas Tan importantes A nivel internacional En Colombia Nos vemos La próxima semana Aquí En Nota Cultural Muy buenas noches Así llegamos Al final de Noticinco Gracias por preferirnos Que pasen una feliz noche Los dejamos con un anticipo De lo que ustedes verán mañana Aquí en Telepacífico En Amaneciendo Compañeros de Noticinco Y televidentes De nuestro canal Regional Telepacífico Los invitamos Para que nos acompañen Mañana A partir de las 6 y 30 De la mañana En Amaneciendo Donde estaremos hablando De los trastornos De lenguaje Teniendo en cuenta Que hace algunos días Se conmemoró El Día Internacional De la Toma de Conciencia De la Tarta Mudez Los esperamos En Amaneciendo La mejor forma De encender tus mañanas Con el patrocinio De Constructora Limonar Con el patrocinio De Giros y Finanzas Agente de Western Union Con más de 225 oficinas En 60 ciudades Dinero Cuando usted lo necesita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!